A Pedrito Fernández lo tienen más sometido que nunca. Este hombre no puede hacer absolutamente nada sin antes pedirle permiso a su esposa. Quédate con nosotros aquí el día de hoy en Famous Clause porque te contamos de qué se está perdiendo Pedrito Fernández gracias a que su mujer no lo deja hacer ni vivir. Amigos, Pedrito Fernández realmente ha sido uno de esos artistas dentro del mundo del espectáculo quienes realmente nos han cautivado de una manera completamente impresionante gracias a su talento y por supuesto a una personalidad llena de carisma. Y es que para nadie es un secreto que en el proyecto que está Pedrito Fernández pues es fijo que nos quedamos ahí viéndolo y disfrutando de todo su talento. Sin embargo, como en esta vida nada es perfecto, una persona tan multifacética como Pedrito Fernández pues tenía que tener su parte ahí débil. Pero Fernández es actor, es cantante y también es un buen marido. Un tan buen esposo que hasta se deja someter por su mujer y lo tienen bien amarradito que no puede hacer absolutamente nada sin que Rebeca Garza lo autorice antes. Uno de los escándalos más grandes que está ocurriendo en este preciso instante es que de la mano de Telemundo pues los ejecutivos, los altos ejecutivos tomaron la decisión de ofrecerle el puesto de Fernando Colunga para darle vida al protagonista en la nueva telenovela de Jesús Valverde que ya sabemos toda la historia de este hombre que actualmente es prácticamente un santo de los pobres y de esas personas, de esos comerciantes que se dedican a transportar sustancias ilícitas. Para esta telenovela pues tenía determinado comenzar su rodaje en la tercera semana de febrero y pues básicamente todos los actores ya estaban confirmados sobre todo el protagonista y la coprotagonista que se trataría nada más de Ariadne Díaz. Sin embargo en el momento que renuncia a Fernando Colunga Ariadne Díaz quien le iba a dar vida a la coprotagonista pues comienza a buscar de quién se trataba la nueva persona, quién iba a estar ahí a su lado y cuando se enteró que se trataba de Pedro Fernández pues que puso la renuncia, esta mujer no se iba a aguantar absolutamente nada y gracias a esto nos pusimos a investigar un poco pues por qué ella había tomado una decisión tan repentina y sobre todo en un proyecto que seguramente le iba a dar más hechito del cual ella tiene y fue donde varias fuentes revelaron que Ariadne Díaz no quiere lidiar para nada con las locuras de la esposa de Pedro Fernández, la señora Rebeca Garza y es que esta mujer realmente tiene un toque amigos. Nos dijeron pues que básicamente le revisa el teléfono a Pedro Fernández al punto de que cuando no está con ella pues le exige que le mande ubicación por WhatsApp y también si este hombre está reunido con otras personas tanto de grupos de amigos como también grupos de trabajo pues Rebeca Garza se pone su mejor disfraz de mujer celosa y le exige que le mande una fotito. Rebeca Garza pues tiene una inseguridad al punto de que en plenos rodajes y telenovelas de películas incluso hasta de los de los mismos shows de Pedro Fernández pues esta mujer llega así de sorpresa para ver qué está haciendo su maridito. De hecho varias personas allegadas a la familia de Pedro Fernández nos dirían para todos los shows y conciertos de Pedro Fernández pues Rebeca Garza es la que se encarga de elegir a cada una de las bailarinas y también de las coristas. Pedrito Garza no puede decir ni pilló y pues básicamente en el momento que le ofrecen la producción de Malverde al mismísimo Pedro Fernández. Rebeca Garza supo de una vez que iba a trabajar de la mano con mujeres muy hermosas y sobre todo que las fanáticas se iban a volver pues una baba al ver ahí al Malverde en la cara de Pedro Fernández. Así que ella dijo no usted me rechaza este proyecto sin embargo pues Pedrito Fernández ha estado ahí rasguñando la puerta y aparentemente ya le dieron luz verde para que firmara el contrato la esposa pues dijo que iba a estar ahí detrás de él pero aparentemente Pedrito Fernández era la cara de Jesús Malverde en la nueva producción de Telemundo. Todos los ejecutivos pues están un poquito nerviosos con la actitud que pueda tener Rebeca Garza ya que esta mujer dice que no le importa salir a la defensa de su marido si es necesario. Me encantaría saber si ustedes son como Rebeca Garza aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Feimos Clause.